Seibo, Seibo, yeah Anoche te vi, estaba esborracha con el suerte que yo te di Que yo te di, no pude dormir Hace varios meses no sabía nada de ti Nada de ti Porque me acordé cuando estabas pa' mi Tú eras mi fat win y tú eras tu JV Cuando nos miramos pudimos sentir Todo lo que no nos pudimos decir Pa' que te fuiste, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Pa' que, 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 ya Dime si valió la pena, haberte ido pa' vivir esta condena Recuerdo cuando te cantaba acapella Haciéndote mía bajo la luna llena Y ahora que tú y yo ya no somos nada Pienso que todo se podía arreglar Pero es inevitable, en la vida todo cambié Aunque no duela de más Porque me acordé cuando estabas pa' mi Tú eras mi fat win y tú eras tu JV Cuando nos miramos pudimos sentir Todo lo que no nos pudimos decir F бакet the wheezing F buket the wheezing F buket, 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 buket ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!